Y hola gente de youtube, bienvenidos a otro nuevo video mas Como ven estamos aqui en Super Mario Maker World and Shine Light Gente, y ahora le voy a bajar el volumen Porque noté que en el video anterior mi voz no se escuchaba mucho Así que bueno, miren el nivel que hice, es un nivel de los P-Switch Miren, y empiezo re mal Y antes me lo pasaba la primera, será por los nervios seguramente Nooo, es que no se, ni me agarra cuando estoy grabando, no se Me agarra nervios cuando juego los niveles Toma, bien Gente, nos pasamos el nivel este, que hice yo Y bueno, ahora vamos a guardarlo Acá no No hay habilidad, corto por intenso Nombre P-Switch, no, O-Switch no, P-Switch No se como se escribe pero lo voy a escribir así Corto por intenso y Y eso, corto por intenso, nivel guardado Pumba, ay, este es re tramposo Este es tramposo, ahora vieron Bueno, ahora sí vamos a jugarlo Y ahora vamos a Ahora vamos a Ay, no me salí Ay, a crear un nivel Pero no, salté mucho Está re obvio, solté mucho Pero no te mueras Pero ¿por qué? No me sale, gente No me sale Bien Bien, bien Bien, bien No te mueras en la parte más fácil del nivel Pero es la más fácil ¿Cómo te pudiste morir ahí? Ay, por Dios Qué difícil es ¿Por qué tenía que ser tan difícil? Al nivel ¿Por qué tengo que ser tan No? Es que ya se me acabó la suerte Ya se me acabó toda la suerte Gente Ya se me acabó toda No puedo, gente No puedo No puedo, no puedo, gente No sé cómo hacerlo No Pero le di a correr No le di a saltar Soy tonto Bien Llega No, no Pensé que ibas a llegar Luis y Zin Te estás portando mal, Luis y Zin Ya te lo digo Mirá acá el hijo del Marruito Si te morís acá El hijo del grande del Marruito El Marruito La furia roja Peor Es que el Marruito no lo tengo entrenado El Marruito no está entrenado Con Marruito Oh, sí que está Reentrenado, amigo El Marruito Marruito El Marruito El Marruito sí lo pasó Sí Bien, Marruito Esto sigue grabando y obvio Bien, 10 segunditos Y gente Acá les voy a mostrar un nivelito Estoy súper mario, bro Y acá lo que me tenía que poner el Marruito Atajo El Tuvauri, gente Pero no se podía meter el Tuvauri Nivel completador Bien, gente Ese era el nivel 1 Ahora les voy a mostrar todo completo Y bueno Me han superado Entonces eso No voy a volver a empezar Ahora les voy a mostrar todo completo Sin apuro Sin nada Así tendría que haber sido El trailer De Super Mario Maker War and Shine Jugando Recreando El nivel 1 Jugándolo No, en serio Así tendría que haber sido Así Como ven Es el nivel 1 No sé si está bien o mal Díganme si está bien o mal En los comentarios, gente Vamos a volverlo a empezar Bien Antes de acá Saltar Rolzocita Te metes Digo que en 3 segundos Puedas Llegar a la Metauri Uh En 4 Bueno, está bien Marruito ¿Te borré con Marruito? ¿Sí o no? Marruito es un nuevo récord Marruito Y el Marruito Pero si lo hizo No entiendo Está bugeado Está recontra bugeado Bueno, gente Ahora vamos a jugar No, siento que lleguemos a ningún nivel Vamos a crearlo A ver ¿Cómo lo podríamos hacer? Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ay, ¿por qué acabamos de escuchar la cosoncita esa? Qué feo estos bloques Qué feo estos bloques Qué lento estos bloques Bueno, gente A ver Vamos a agarrar De este estilo nunca lo jugué Así que vamos a ver lo que nos traen Primero de todo Tengo que ver si está la cabecita Esta No sé, gente Lo dudo Dudo Sí, lo dudaba Y es verdad No es la gente Lástima También está la ranita Que ya la probé A ver A ver ¿Qué hago si se le puede poner el casquito? Sí Sí Yo ya sé cómo poner los casquitos Ya lo aprendí Pero bueno A ver ¿Qué más podríamos agarrar? Ya sé, gente Ya sé de qué se va a tratar el nivel Gente, ya sé cómo lo vamos Cómo lo vamos a hacer No, ay, no Creo que se jugué a la ranita Bueno, gente Ahora sí Miren Miren, gente ¿Habéis alguna forma de que siempre se han grandes? Porque ya me fastidia hacer esto Así No podía ser más grande Ahí está No, también Ahora, gente Van a escuchar la musiquita Miren Gente, como veis Se les aturda un poco la musiquita Porque suena muy fuerte Pero bueno Vamos a seguir con esto Ay, Marruito Te vas a poner un casquito Ya te lo digo Para mí Mi canción de preferida De todos los Super Mario Bros Para el Super Mario Maker Weren't Shine Es esta Las nuevecitas Es de todo Super Mario Bros Y de todo Super Mario Bros Esta me encantan Las nuevecitas Es una lindura Con el movimiento Todo lindo Ay, no No me gustan las musiquitas De la muerte De Marruito Luisecita En este video Nos vamos a dejar Al Marruito Pero nos ayudó Al Marruito Y Luisecita Bueno, un poco Pero no tanto Va, sí Nos ayudó Pero bueno Nos dejamos Al Marruito Al Marruito Nos dejamos A ver ¿Qué más podríamos Hacer, gente? ¿Cómo se ve El de juego? Ay Eh, ¿cómo no se mueren? A ver, Florcita ¿Cómo que no mueren? ¿Cómo que no mueren? No mueren, gente Son invencibles Bueno, y después Sabemos De qué va a ser el nivel Ya vamos a hacer esto Miren, gente Está muy bueno Movimiento 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 Mariano No Marruito Haz algo Movimiento Mariano No, antes cantaba Bien ¿Qué haces tú aquí? ¿Hola? Acá hay hielo ¡Ah! ¡Qué seguido! Ven acá Tomá ¡No! ¡Má! ¡No! ¡Me caí! Bueno, gente No importa Seguir haciendo El nivelito Este cochecito Va Este cochecito Pero bueno Estaría bueno Que se puedan poner Enemios Arriba De estos cocitos Tomá ¡No mueren! Nunca podrán Nunca podrán ganarle Al Mariano No, tengo una reidea Que nos impidan el paso Y nosotros lo tengamos Que ir matando No, chetardo No, chetardo No, chetardo No, chetardo Hay alguna zona De que todos Tengas naritas No, chetardo Si bien Sabe por favor Me lo dice ¿Eso le voy a poner para caídas? ¿Este? Va a ser el rey No, son dos Vamos a estar acá Uno en su trono, gente Bueno, esto se sigue grabando Uno en su trono Sí, se mete en el trono ¡No, me morí! ¡Toma, muere, rey! Toma Sí, bueno, gente Creo que hasta acá Va a llegar el video Y bueno ¡No, mi novesita! Esperen, esperen, esperen Que quiero Terminar el video así ¡No me mates, no me mates, no me mates! No me mates, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates No me mates ¡No! Bueno, gente Y bueno, así quería terminar el video Y hasta la próxima